...dudosa procedencia, esto es parte de un operativo que realiza la Policía Nacional. Vamos a verlo. Donde se observa el cambio de email, 86-02-84. Estaban aparentemente manipulando un celular robado, cuando la policía llegó. Buenas tardes. Salve la Fiscalía de Previsión del Delito, ya no trabajen, no hagan ni una transacción, den las facilidades a la Policía Nacional. Ocho personas, cinco venezolanos y tres peruanos, fueron intervenidos en dos locales, ubicados en San Juan del Urigancho. Para sacar piezas para los clientes, para los clientes, por altavoz, por venta de una cámara. En instantes, que pretendían cambiar de email a un teléfono celular, dudosa procedencia. En estos espacios alquilados, según la policía, había varios equipos móviles de dudosa procedencia. ¿A qué te dedicas? En reparación de teléfono móvil. Los celulares que están ahí y que registran como perdidos, hurtados, robados. ¿Tienes conocimiento de algo? Sí, me lo presionan más el tronco para yo tenerlo como respuesta para vender la pantalla, la batería. Los agentes incautaron 81 celulares. Hemos detectado un total de 14 teléfonos que han sido sustraídos. Cuatro de ellos, por el momento, que han sido los arrabiados víctimas de asalto y robo a mano armada. Vale decir que un celular manchado de sangre e intimidación. También cuatro laptops. En estas laptops figuran los softwares que sirven para cambiar de email a los teléfonos sustraídos, poniéndolos un email nuevo y evitando su identificación. Pero además encontraron 5 mil soles. Presumiendo que ese dinero sea para pagar a aquellos delincuentes que vienen a ofrecer los teléfonos celulares. Los intervenidos serán investigados por estar presuntamente inmersos en los delitos de atentado contra los datos y sistemas informáticos, receptación y adulteración de terminales de comunicación. Nos vamos a ver qué es lo que sucede en Canadá, donde impone.